muy buenas a todos qué tal cómo estáis cuánto tiempo sin dejarme ver por aquí amigos míos cuánto tiempo sin subir nada de contenido a las redes sociales cuánto tiempo sin intercambiar opiniones e ideas con vosotros pero hoy amigos míos me paso por aquí para recordaros que esta noche se está un nuevo vídeo en el canal de youtube del mundo azul que va a llevar por título que nadie se eche las manos a la cabeza el último vídeo de youtube y es que así va a ser no voy a subir más vídeos a youtube no voy a cerrar tampoco el canal pero bueno en definitiva explico las motivaciones del porqué de esta decisión en el vídeo así que os aconsejo encarecidamente que lo veáis y aprovecho para deciros que no voy a desaparecer voy a centrarme más en redes sociales en facebook en instagram en tiktok pero sí de una forma